Estoy con este vídeo retomando un poco el proyecto de consejos útiles de ebay ya que pues compro bastante en esta página la vez pasada habíamos visto un poco lo que era los sales y bueno de ahí para acá pues me distancio un poco de este proyecto pero pues lo estoy retomando en el día de hoy como lo dice el título es cómo contactar al vendedor y el shipping combinado pues para explicarles básicamente en qué consiste esto les voy a mostrar y a contar la historia de qué fue lo que pasó resulta que pues yo estaba buscando revistas en Nintendo Power que me gustan coleccionarlas y pues yo básicamente busco por lotes ese será un tema aparte para mostrarles las ventajas de comprar por lotes el caso es que pues encontré a este vendedor que ya lo vamos a ver es Kordalsky Toy Recyclers bueno él tenía no sólo una publicación sino como van a ver tenían esta publicación de 12 revistas acababa en unos minutos la publicación de otras 12 revistas aparte tenía otra publicación de otras 12, 13 en este caso y tenía otra publicación de 6 revistas todo por separado y bueno en qué resulta la vaina primero que todo el consejo es como lo acabo de decir contactar al vendedor entonces les voy a mostrar básicamente pues cómo se hace en una publicación que esté siguiendo pues les voy a mostrar realmente cómo se hace cómo se contacta digamos en este artículo pero puede ser en cualquiera si usted se mete al artículo entonces va a haber unas opciones a mano derecha como lo es por ejemplo ver los otros ítems que vende el vendedor eso ya lo habíamos visto pero más abajo cuando uno baja entonces está en la descripción del artículo básicamente y después a mano izquierda ya les voy a mostrar está la opción de hacer una pregunta mirenla entonces simplemente va a pinchar ahí en en hacer una pregunta no sé por qué está haciendo el maldito aviso disculpen esas molestias en esa es la otra estoy innovando con esta capturadora de pantalla esa opción del programa bastante fácil de usar y muy útil entonces por ejemplo él le da a seleccionar pues temas normales con los cuales se hacen preguntas detalles del item el envío combine shipping que es el envío combinado pagar por un item devoluciones u otro simplemente le da acá a continuar digamos si es otra cosa yo casi siempre es selecciono seleccionan otro tema para poderle poner un título para que él lea el mensaje ya simplemente usted escribe el título el mensaje este código y su mensaje es enviado ahora vamos a ir a mi buzón de entrada de ebay para que vean más o menos cómo fue el mensaje que le mandé esto lo hago también para que ustedes se animen yo no soy bilingüe o sea no domino el inglés al 100% pero sin embargo pues me defiendo ya si ustedes no se defiendan pues para eso hay traductores online que ayudan mucho entonces básicamente les voy a mostrar el historial de mensajes que pues como lo contacté como hice es algo muy sencillo muy sencillo y bueno básicamente es eso entonces por ejemplo yo en la primera en la primera subasta o en una de los subastas que estaba interesado le escribí hola estoy interesado en tres de sus publicaciones entonces cuánto maldita sea cuánto sería el shipping el envío del ship el costo del shipping del envío por 27 revistas porque estaba pensando en comprar dos lotes entonces él me respondió de inmediato pienso que todos entrarán en una caja promedio y costaría alrededor de 14 dólares entonces miremos una cosa muchachos en esa en ese en esa subasta resulta que tenía el shipping cost de 13.35 y la subasta empezaba en 6 dólares si entonces realmente pues mire que por dos subastas el envío solo se aumentaba ni siquiera un dólar entonces en eso consiste el shipping combinado pero les sigo mostrando qué más pasó entonces yo me interesé en los siguientes lotes que les voy a mostrar para que se vayan distrayendo un poco este lote traía 12 revistas si todas pues me me faltan no las tengo en mi colección de acá tenía repetidas como 3 de acá tenía repetidas 2 y acá tenía repetidas 4 entonces ya cuando yo le dije que conté bien pues yo volví a referirme a él otra vez volví a contestarle vamos a ver si nos muestran todos los mensajes para no tener que estar abriendo uno por uno el caso es que el tipo me dijo no si ya son más de 30 revistas es mejor hacer dos envíos por aparte entonces mire que acá si están todos los mensajes dice por ejemplo acá dice acabo de revisar una caja promedio va a contener dos sets de revistas y uno pequeño eso quiere decir que cambian como unas 30 revistas esto no puede soportar tres sets largos o sea no podía los tres lotes no me los podía meter en una sola caja entonces si usted se gana los tres lotes grandes pues va a tener que usar dos cajas medianas de envío dice porque no tengo una de las cajas grandes si usted gana los tres lotes grandes entonces tiene que pagar dos veces el medium flat rated box si entonces el tipo o sea vendedor que se complica porque que necesidad tenía el de mandar eso en dos cajas pues haga una grande pero bueno son compliques entonces finalmente acá más arriba lo que él me dice es básicamente que si que tocaba mandarlo así bueno entonces ya después fue el tema de las subastas ya sabiendo eso por ejemplo lo hago como consejo para ustedes no es lo mismo hacer las cuentas de que usted va a tener que pagar pues obviamente por cada lote un envío aparte y en eso consiste hagamos las cuentas si usted se ganara los cuatro lotes tiene que pagar 13 dólares con 35 por cada una si entonces eso realmente le va a dar como 52 dólares solo de envío el shipping combinado lo que uno hace es pues ahorrarse un dinero ya vimos que el tipo me respondió que él combinaba dos lotes en una misma caja y me valían 14 dólares entonces me estaba ahorrando uno entero pero que pasó me gané ya sabiendo que entonces me iba a salir el envío por lote básicamente en 7 dólares pues yo ya aumente la cantidad que pensaba dar por cada lote por ejemplo a esta creo que le puse como 11 dólares me la gané con 6 dólares entonces ya claro la siguiente que seguía y bueno para que vean que es verdad que me la gané ya les voy a mostrar pues está acá tú ganaste esta subasta paga ahora listo entonces me gané esa vamos a arrancar seguí a la segunda y esta lamentablemente no la alcancé a ganar y eso que alcancé a ofertar como 15 dólares por ella no la gané había alguien más interesado pero pues se le fue cara de todas formas porque pues yo puse 15 dólares o 16 tuvo que ganarla con 17.50 y acá es lo que yo les digo cuando uno gana más de un ítem se justifica pagar estos envíos caros pero por ejemplo a esta persona le salió este lote por pues 30 dólares entonces realmente no se me hace buen negocio no me gané este quedaban dos lotes más este me lo dejaron ganar no tan barato como el primero de 6 dólares pero lo puede ganar en 13.72 este trae incluso 13 revistas de las cuales solo tengo repetidas tres revistas y entonces ya teniendo en cuenta eso pues sabíamos que el shipping me iba a costar 14 dólares ¿qué pasó? después entonces resulta que el tipo dijo no o sea esos tres listings eran los que acababan hoy este acabado el miércoles de la siguiente semana entonces yo le escribí al tipo que estaba interesado en este lote también para ganarme un poquito de espera porque el día de hoy yo no podía hacer el pago y el tipo acá en la descripción ese es otro consejo que les doy lean muy bien las descripciones de los artículos acá básicamente dice que trae cada revista dice el estado dice lo del envío pero no especifica lo del shipping combinado el caso el caso es que acá dice esto y en negrilla el pago está esperado en las siguientes 24 horas después de que se acabe pues la subasta entonces pues realmente eso no es tan problemático cuando uno tiene buena reputación uno simplemente le escribe al vendedor que lo espere un par de días que por favor revise su feedback y ellos no son muy problemáticos con eso sin embargo pues yo la pensé de que no estoy interesado en estas revistas entonces no le voy a hacer el pago porque si me gano las otras seis entonces para ganarme unos días sin embargo el tipo me sorprendió porque ya van a ver que el tipo me respondió lo siguiente y ese es el consejo que les doy que traten de interactuar con los vendedores entonces por ejemplo me dice déjeme cerrar la otra subasta yo le mandaré un invoice añadiendole tres dólares al shipping al costo de envío de los otros dos lotes déjame saber si esto te sirve entonces básicamente ya lo vamos a ver acá en my ebay el tipo efectivamente después de que yo le dije que me servía cerró la cerró la subasta si miren que acá salen especificando que fue que se le perdió o que estaba roto pero pues realmente si el tipo obviamente pone esas razones para que no le cobren o no sé bueno realmente no sé ellos como les manejan eso sin embargo acá vamos a ver al final el resultado de que es el shipping combinado y pues es la ventaja de escribirles a los vendedores interactuar un poco con ellos pues estas son cosas básicamente que yo sigo me va a meter en otra vaca loca acá de un lote grande de revistas nintendo power pues básicamente muchachos mírenlo acá está especificado los dos lotes que me gané efectivamente sale el shipping original que era 13.35 aparte de eso me le sumo 3 dólares de las otras 6 revistas o sea que en total me gané por 27 dólares más o menos 27 dólares 37 dólares más o menos me gané 12 13 25 y 6 31 revistas nintendo power entonces muchachos el consejo es muy sencillo simplemente no tengan miedo de escribirle al vendedor de hacerle ofertas de pedir descuentos y lo principal cuando ganan de un mismo vendedor artículos pues piden que le combinen el shipping porque a veces son muy avispados ellos y realmente si usted no le manda un request o un invoice pidiendo que le combine el costo pues ellos cobran simplemente el costo por cada uno me ha pasado que no lo han querido hacer pero pues ellos tienen ellos insisto yo que están en la obligación eso es todo muchachos el consejo esto realmente pues como vieron ahí sirvió mucho a la perfección pero hay otros artículos en los cuales también se va a justificar mucho el cuento de el cuento del del shipping combinado y les voy a mostrar cuál es y son realmente para artículos que están fuera de 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 en este caso pues no aplica porque resulta que cada artículo estaba con free shipping con envío gratuito sin embargo es muy fácil usar esto porque casi siempre las figuras de colección que están en japón pues ellas tienen un precio y aparte tienen un shipping el shipping de japón a eeuu para figuras más o menos grandecitas oscila como en 15 dólares entonces ya muchas veces he comprado figuras en las cuales por ejemplo si estas tres figuras hubieran costado cada una con un shipping de 15 dólares le envío el invoice o el mensaje al vendedor muy seguramente me toca pagar el envío 20 o 25 dólares por las tres entonces espero les haya gustado les haya servido y lo pongan en práctica próximamente pues les estaré hablando de las ventajas de comprar por lotes en ebay y como ser un sniper en las subastas ojalá pues con demostraciones eso es todo muchachos espero les haya gustado y estaremos en contacto